¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, cómo el Seco tiene la gran oportunidad de hacer una mega batalla con un gran influencer de Es El Salvador. Según el Seco es muy difícil lograr hacer una batalla con él. Veamos de quién se trata. Me dice, Seco en casa está, dice. Ahorita estamos en la casa del tío. Dear Army. Él siempre me invita a su casita. Y pues sí. Así que andamos. Y Nano dice, Nano no sé dónde anda, la verdad. Desde la mañana no lo veo. Dice Chalo, ¿cómo estamos? Dice, hey, bien Chalo. ¿Y tú? Jacqueline dice, saludito, saludito Jacqueline. Dice José Citlán. Dice José Citlán. Bendiciones, José. Bienvenido a nuestro live. Julio está en live. Dice, lo vamos a ir a buscar. Lo vamos a ir a buscar. A influencer cuesta. ¡Julio! ¡No, a toda la batalla! ¡Julio! ¡Hola, Seco! ¿Qué tal? ¡Julio! ¡Julio! ¡Es un honor influencer que usted me haya aceptado la batalla! Yo creo que es más influencer usted, fíjese, porque yo a usted lo vi de ahí y dije yo, no, no es posible que el Seco esté activo y no llueve. ¡Julio! ¡Julio! ¡El influencer lindo! ¡Jindo versus Kuchi! ¡Guau! Dice, la verdad que Jindo está con todo. Jindo no es cualquier cosa, Jindo está con todos los poderes. No, que ahorita no. A usted lo veo que está full activado. Vamos, entrémoslo en el tercero de la batalla con Jindo. Ahorita hacer una batalla con Jindo. ¡Puesta! ¡Puesta! ¡Díjame! ¿A quién le has bajado los TREKWINS? ¿Cómo? ¿A quién le has quitado los TREKWINS? ¿A nadie? ¡Tú tomas los regalos con el culo, no, porque no, no, dejemos eso para el pasado, ya, ya, chicos, ya! Sí, ya, ya quedó en el olvido. Ya quedó en el pasado, ya, reina, saludos, ya, reina, saludos. No hay que ser recoroso. Jindo, Jindo es un influencer del Salvador, uno de los mejores, por cierto. A ver, ahí. Para la publicidad. Sí, la verdad que sí. Para poder hacer una batalla con Jindo, ¡uh! Eso cuesta, mi gente, pero no pasa nada. José, bro, saludos. C2 y Pn4, todos son familia, dicen. La verdad, sí, creo que todos, como con unos tres, nada más. ¡Vamos aquí, gracias! ¡Gracias, gracias, bro! ¡Gracias por la rosita! Bienvenido, el más famoso de Salvador, la verdad que sí. ¿Jindo, sí? ¡Uy, Daniela, gracias, gracias, Danielita! Reto de velocidad, vámonos, chico, que sí se puede. Gracias por la rosita, hermosa. sin miedo al éxito soy fan de ustedes dice wendy vamos tres personas más susana melisa gracias gracias chicas gracias para enviarte en tiktok yo siempre aviso después de terminar el live o algo porque a veces hay personas que a uno lo saludan como estas igual gracias 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 si se puede jamie gracias jamie gracias preciosa hola julio dice hola tres puntitos saludos yo igual manera que cuando termina la ley siempre voy a saludar a él a las chicas melisa gracias melisa gracias saludo saluditos saluditos bienvenida a nuestro live vamos con el taca taca abigumán gracias gracias hermosa pero no se van los mensajes porque no me seguís dice ah no se preocupe ahorita mismo la seguimos eh cristo muy buenas noches de ediciones de república dominicana para julio y jefe y si yo a veces no puedo responder en tiktok o algo a veces les digo vayan a whatsapp o algo ahí seguro que te manda le vamos ganando al famoso dice es un privilegio para mi decir que le vamos ganando al famoso influencer ariel cito dice hola hola bienvenida hermosa un video burlándose bendiciones no pasa nada no pasa nada gracias al recio dice la verdad que si le voy ganando y esto dice estuve con la plaga y dice ah ok muchos piensan que la invisible de julio es Johanna es el sumo de mama no le conecte esta no le conecte esta vamos la Johanna dice que no la invisible que le llame la invisible dice no 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 lo puedo creer le esta ganando al super influencer dice ariel la verdad que si le voy ganando estamos 4k hasta el final cuando puedan hacer te vas ganando ya va a ser bien cara dice que paso con el top dice misiones brother ah el top ya quedo en el olvido voy tomo el top 100 creo hoy si oh 5 segundos le vamos ganando si se puede chicos le vamos ganando a influencer le vamos ganando rossel comien dice ah ya le ganamos a la influencer creo ah si hombre influencer ah y saludito hermosa como ha cambiado chepe vamos prosperando chepe le ganamos al más famoso y a mi merece influencer el chepe el beso la verdad que si le ganamos al famoso influencer del salvador uno de los más buscados ajá para poder tener una práctica con el like con el like el ejercito no has hecho batalla con el dice ahorita seco está pensado pero nosotros lo vamos a avisar vamos a darle a la pantalla gracias oiga la impresa oiga la impresa eso chicos si se puede gracias mierda besitos David muchas gracias vamonos chicos con el taca 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 no importa que no mande regalo o algo pero con el taca 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 sin miedo al éxito vamos a llegar top cero hoy si ya tiene 4 winners hoy si te vale la pena una buena ganada vamos a llegar gracias por localizar un taca taca en la pantalla gracias rey 500 gracias claro 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 con el toc 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 si se puede gracias Manuel gracias la verdad que si vamos prosperando con el pico chefe con el pico con el pico con el pico con la anaconda Julio es el top 1 influencer de Aguachapán la verdad que si Julio es el mejor influencer de acá de Aguachapán aquí estamos chefe dice el influencer que va abajo 4 millones gracias gracias muchas gracias vamos tres personas gracias tres personas tres personas tres personas el 35 gracias gracias dos personas más dos personitas gracias gracias saludos Eilen saluditos dos personas bienvenida Eilen no no eso 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 vamos gente son 4 winners hoy si vale la pena gracias qué tal dice yoana dice tan guapo bendiciones Mulu García de una seco melisa gracias melisa cari gracias gracias chicos no 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 pero a la vez se fue dice loquito aquí no más aquí no más víctor gracias gracias muchas gracias 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 muchísimas gracias igual para todos amigo man dice estoy apoyando a los dos pero me quedo como dice gracias gracias por ese lindo apoyo bendiciones susana dice bienvenida bienvenida el influencer para mí no lo confiemos no lo confiamos porque el influencer es uno de los más temidos aquí en la zona de huachapán el influencer pregúntele ayer donde estuvo el influencer reunión de sol el influencer tenía tú crees que alguien de las que le tiran la gala va a jugar ese era invisible no sé la verdad la verdad no sé ahí vamos gente démosle el tacto a la pantalla vamos si se puede chico dice vamos gente vamos a quitarle sus buenas al seco no es justo tiene cuatro hola hola tan guapo bendiciones uy uy gracias 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 vamos démosle el tacto vamos vamos eso chicos hacia el corazoncito vamos con el taca taca gracias César dice ¿dónde están? gracias 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 están apropiados o escondidos como decimos nosotros yo sabía que yo me llamo Julio César así que gracias brother gracias el terror de los influencers el super mega tiktoker Julio dice nena gracias bien linda preciosa gracias yo vi el Julio dice con estos tiktokers con la reya dice expresa Rosita la verdad que sí vamos dice con los influencers de Salvador lo mejores vamos a seguir a nenas preciosa la vamos a seguir gracias hey Tocayo bendiciones Tocayo gracias por allá Rosita si ya la seguimos Daniela gracias linda muchas gracias soy fan con René dice a lo mejor a lo mejor ha estado con René César esto es todo bro gracias gracias linda muchas gracias muchas gracias preciosa vamos démosle saludame a la hija Jennifer a mi hija Jennifer saluditos a su hija Jennifer besitos y bendiciones para ella jajaja espero se puede estar muy bien jajaja que le dije el influencer Julio jajaja 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 jajajaja no es facil va jajaja 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 este esco una vez que le dijo incluso jajaja 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 jaja jaja jajaja 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 jaja jajaja jaja jajaja antes de todos los compañeros influencia como ayer no sé qué día vino el compañero un compadre de honduras no sé cómo se le llaman a un muchacho que llamas había reunión de puro influencia no no es que no es broma si fuiste a hacer a hacer reunión con ellos pero eso está bien julito a cualquiera lo entretener y hacería claro vamos 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 a sacarle unos tres cuines al seco eso eso ya no tengo ni uno a ver por qué ya te lo llevaste porque te lo acabo de quitar yo muchas gracias espero el vídeo haya sido de su agrado nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo regálame un like comenta